Bienvenidos a la gran inauguración de Fuzzle Socks Regresamos a la TROPPY CROCKY Amigos, ¿cómo están? Sí, tenemos anecdotario hoy, pues sí, estoy haciendo limpieza y de repente me voy topando con algunas de estas cosas que tal vez ustedes saben lo que son, tal vez no, son cassettes. Y como se los he dicho en otros anecdotarios, pues yo tengo el privilegio, tengo la dicha de saber que esto que están viendo, que es comunicar a través de los diferentes medios, estar de conductor, estar hablando, estar mostrando mi jeta, estar haciendo... Todo esto es mi sueño hecho realidad. Es un sueño que comenzó desde muy niño y comenzó, yo creo que mucho más evidente cuando mi mamá me regaló una grabadora. Todavía más pequeña que esta, yo creo que la mitad de esta. Cuando era pequeño, cuando tenía unos seis años, cuando no tenía un hermano menor, cuando no me dejaban salir a jugar con los niños de la cuadra. Me la pasaba de ocioso y me ponía creativo y me ponía a ser locutor desde los seis, siete años de edad, güey. Y ya más adelante me regalaron un estéreo como estos, me parece. Creo que ahí, por ahí lo debo tener. ¡Wow! Creo que sí lo voy a rescatar, güey. El punto es que yo creo que lo debo de tener y fue de mis primeras como estéreos, ya más grandes, y también se podía grabar. El otro era una grabadorcita así como larga que tenía el micrófono integrado, pero ya después cuando me regalaron era de doble casetera. Y se podía conectar un micrófono y entonces ya me ponía a hacer programas. En ese momento ya mi hermano tenía como dos años, o sea, yo tenía diez años. Tenía diez años de edad y ya me ponía como a ser yo locutor. Entonces, este, hacía programas de radio. Después en la secundaria empecé a hacerlos como más en forma y empecé a hacer todo lo que podía a través de presentaciones de video o de audio en la escuela. Y de esa forma aprendía más chido, o sea, se me dificultaba menos. No tenía que estudiar de forma tradicional, sino lo hacía de manera creativa. Y entonces ya ahí se me pegaba un poquito más lo que tenía que memorizar. Y además a los profesores, a mis compañeros creo que les gustaba. Entonces todo estaba chingón y poco a poco ya empecé a practicar más en la universidad. Hasta lo que conocen de mi carrera ya profesional y tal vez no lo conozcan. Pero el punto es que quise rescatar algunos de estos audios y los van a escuchar. Mis primeros programas de radio de forma random. O sea, hay unos, este cassette por ejemplo, este es muy difícil de escuchar porque este cassette, yo creo que es el más antiguo que tengo. Esta letra es de mi abuelita y me grabó cuando tenía un año. Casi ni se escucha, güey. Vamos a hacer el cáliz, a ver si. Bueno, que se regresa la cinta. Va muy bien. Yo creo que el segundo cassette más antiguo, a ver si le tomas captura. Esta es mi letra, güey. Chip Connie, una verdadera estrella y su vida. ¿Sabes quién era Chip Connie? Un peluche que tenía, de un conejo. Luego del otro lado dice, Gabriel y yo, o Gabriel Alejandro, Fer y Diana, los cuatro fantásticos. Mis primos y yo, güey. Este yo creo que debe de ser el cassette que te digo de cuando yo tenía como 10 años. Aquí obviamente mi hermano no hablaba. Gabriel, no me voy a hablar. Mi abuelita tenía una grabadora cuadrada, como esta más o menos. ¿Te das de cuenta? Como de este estilo. Pero era una grabadora como de reportero antiguo. Era cuadrada y tenía estas teclas en la parte de abajo y tenía un micrófono. Entonces mi abuelita grabó esto, güey, cuando yo tenía un año. Qué joya, ¿no? Y estaba más cañón que haya sobrevivido el tiempo, ¿no? Porque pues este tipo de cosas, güey, se pierden bien fácil. Frágiles, son fáciles de... Pues imagínate, a lo mejor yo iba a ser doctor, güey, o arquitecto. Pues qué chingados voy a querer esta madre. Pero pues quién iba a pensar que iba a trascender, güey. Oigamos. Tenía un reverb. Tenía unos efectos, muy poquitos, pero era como de eco. Entonces me encantaba meterle disquefectos. Entonces van a escuchar mucha parte como de eco. Soy yo con mi primo Fer. Yo no tengo novia. No. ¿Y por qué? Conseguido. Mi primo Fer hacía la voz... Era este de Guadalajara. Bueno, vivió casi toda su vida, o ha vivido casi toda su vida en Guadalajara. Y entonces hacía la voz de lagrimita. Por eso se escucha raro. No quiero dirigir algunas palabras. Palabras no babiadas. Estas. Ese somos mi hermano y yo, güey. Mi hermano no hablaba. Mi hermano tenía como dos años. Y yo conducía y mi hermano, pues le ponía el micrófono y no sabía si tragarse el micrófono o hablar, ¿no? Obviamente. ¡Que tú hagas eso! Y ahorita me está diciendo George. También otro amigo, Chava, me ha dicho que se parece mi voz a la de Luca. Luca tiene nueve años. Y aquí tengo más o menos esa edad. Como casi diez. Ni modo, primos. Los estoy ventilando. Sí, sí, ni modo, Fer. Así eras. Este es Gabo. Esto era lo que me dedicaba, güey. O sea, este era mi pasatiempo. Además de los juegos normales, pues los niños pasaban mucho tiempo en nuestros cuartos, ¿no? Y entonces obviamente no había internet. Había muy pocos canales de televisión. Los videojuegos eran muy limitados. Apenas llegaba el Nintendo. Estaba el Atari. Este, esto es lo que yo hacía, cabrón. Está muy chingón esto. Mira, ahora. Este dice comerciales fashion shots. Ok. Fashion shots. En una escuela, en una clase de mi tercero de secundaria allá en Ciudad Juárez. No, no era tercero de secundaria. No, esto era prepa, güey. Era tercero de prepa. Teníamos que hacer una empresa. Y entonces yo me inventé una empresa de, junto con unos amigos, obviamente, como era un trabajo en equipo. Era de hacer un estudio fotográfico. Yo era como la parte de mercadotecnia. Y le puse fashion shots. Entonces, deben ser los comerciales de fashion shots. Aquí tengo como 16 años. 17. Esta era la presentación de los que eran como los miembros del comité, los de la empresa. Entonces, voy mencionando a mis amigos que estaban en la presidencia, en vicepresidencia, en mercadotecnia, en contabilidad, en no sé qué, de toda la empresa. Y así era la presentación para padres de familia y para maestros. Y entonces todo, como les digo, lo hacía a través del audio. Esto es en Ciudad Juárez. Yo empecé a hacer radio allá en Ciudad Juárez. A participar en una estación que se llamaba, o se llamaba, Radionet 1490. Palabra. Este era un ejercicio. Esta es mi universidad ya. Esto debe ser 2002, en la Raúl del Campo. Yo hablaba conmigo mismo. Hacía un audio donde Alex, en radio, hablaba con el Alex presencial. Y entonces, él me decía, por favor, dinos un ejemplo de locutor cabinero. Y yo decía, yo en persona, hacía como locutor cabinero. Haciéndoles un breve comentario, ¿no es así? Era un guión, güey. Entonces yo le decía algo y él me contestaba. Él me decía algo y yo... Ahora, la voz para comerciales. Recuerda que hay dos variantes. Sí, pues es que no lo le dices, compañero. Entonces hacía como un diálogo, era una presentación individual, pero hacía un diálogo con el yo del radio, de la grabación y el yo presencial. Esto es cuando soy niño. Tengo aquí como, pues sí, como nueve, once años. Y hacía vocecitas. Había una estación de radio muy famosa, que era La Tropicú. Y con ese efecto, pues yo le decía que era La Tropicú. Bueno, no fue una voz exactamente profesional para este tipo de comerciales, pero bueno, es un ejemplo. Ahora vamos con el narrador. Bueno, pues esa era mi exposición para cuando tenía 21 años, güey. Bienvenido. Visita de nuestras instalaciones ubicadas en Paseo Triunfo de la República 3294. Fraccionamiento monumental. Fashion Shots. Plasma tus sentimientos. ¡In la eternidad! ¡Qué bárbaro! Un aplauso. Esto era el comercial que yo hacía de mi estudio fotográfico. De Fashion Shots. Fashion Shots. Atención especializada en todo lo relacionado al arte fotográfico, eventos sociales, culturales y deportivos. Comunícate al 623-0-443 o al 623-14-61. Fashion Shots. Plasma tus sentimientos. ¡In la eternidad! ¡Qué bárbaro, güey! Yo soy lo máximo. Bueno, esa voz es Alex Guntiel en el... Sí, en el 2000. O sea, a los 19 años. A ver, ¿qué hice aquí? Gran fiesta de los clases. El próximo 30 de octubre en Amazonas, Discobar. Desde las 8 pm hasta morir. ¿Cuánto por persona? 60 pesos. Cerveza, un dólar. Un dólar la cerveza. Entrada, 60 pesos. Un dólar la cerveza, güey. No, mamá, ¿qué cerveza la servía? Yo era el presidente de la Sociedad de Alumnos del Instituto México de Preparatoria de Ciudad Juárez. Como parte de las responsabilidades era, en ese último año de la prepa, organizar fiestas. Y entonces organizaba, entre otras tantas, una de Halloween. Y estaba en el Amazonas, güey. Se escucha muy feo. Pero no estaba tan mal en ese antro. En ese momento, te estoy hablando de 2001. En el 2001 no estaba tan pinche. Y ese comercial sí salía en radio. Yo lo grababa como parte de mi arranque, mi empuje, todo lo que traía. Dije, ¿sabes qué? Yo quiero que sea un eventazo. Que sea del Instituto México de la prepa. Y que se reviente. Eso era como una especie también de tardeada. Solamente a los mayores de edad les vendían cerveza. Y entonces yo lo puse en radio para que llegaran de otras escuelas si querían. Y fue un eventazo y estuvo poca madre. Me vestí de Wolverine en ese momento. Y compraba pauta en radio, en Hexa. Ya no me acuerdo. Pero sí me alcanzaba para comprar unos 4 o 5 comerciales. Y los ponía. Estaba bueno. Yo armaba esta producción paupérrima, pinchona, en mi casa. Y lo armaba y lo ponía. Debe haber otra versión, si no mal recuerdo. Gran fiesta de mis trajes. Próximo 30 de octubre. Amazonas, Fisco Bar. Desde las 8 pm hasta morir. Qué chingón, güey. Está muy cagado. Esto ya no se escucha tan mal, según yo. Aquí no había estudiado nada, güey. O sea, creo que algún curso, pero pues no. Este ya está más wannabe. No voy a decir más pro. Pero este ya es más wannabe. Esto ya es dentro de... También era en la transición de la preparatoria a la universidad. Ya me inventé toda una estación de radio. Y estaba muy chistoso porque cuando la gente se topaba en algún carro que yo dejaba esto. La grabación. Pues ellos pensaban que era el radio de de vera. Porque dejaba las canciones. O sea, van a escuchar cómo conduzco y dejo la canción. Se llamaba Radio Voltaje. Así le puse el nombre a mi estación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Radio Voltaje, donde nos adaptamos a tus preferencias. Bueno, si Radio Voltaje estás al aire. Oye, ¿me puedes poner una canción? Claro que sí. ¿Cuál es tu nombre? Gerardo. ¿Qué canción quieres? El Muelle de San Blas de Maná, por favor. Ok, buena rola. Entonces, vamos con esto que es el... Hasta luego. Vamos con esto que es el Muelle de San Blas. Que se la pasen bien. Y esto es Radio Voltaje. Ok, hacía mi programa y ponía a un amigo, uno de mis mejores amigos, Jerry, a que hiciera como de mi público. Entonces, me pedía una rola. Y le echaba. ¿Sabes qué también hice en esa época? Yo conseguía el teléfono de los... O conseguía el nombre del hotel donde se concentraba la selección o algún equipo profesional. Y hablaba al hotel y pedía el cuarto del futbolista, güey. Y le decía que si me regalaba una entrevista. Y lo hice con varios y me la dieron, güey. Obviamente, esto es la prepa, güey. Sí, llegué a la prepa. Y me daban la entrevista, cabrón. Y entonces eso me servía como para estar, este... Fogueándome un poquito, practicando. Y pues, obviamente, hasta me decían. Es una broma, ¿verdad? Porque seguramente me escuchaba súper verde, cabrón. ¿Qué es esto? Esto no tengo ni idea qué es. Es decir, como no trae ningún letrero. El ante mismo de Dios. O sea, que la verdad es que era el ante mismo. Ok. Este era uno de los programas donde estaba allá en Juárez. El Distrito México es marista. Entonces tenía mucha carga religiosa, güey. Hacíamos también muchas misiones. Íbamos a ayudar allí a la periferia y demás. Entonces, muchas veces los programas se tornaban mucho de la ayuda al prójimo y del tema religioso. Pues ese soy yo, muchachos. Ese es... A ver, tenemos algunas grabaciones también por ahí, ¿no? Lo padre, la moraleja y la frase que siempre les digo, que según digo que yo inventé. Que las grandes historias comienzan con un sueño. Entonces, esto es lo que me gustaba hacer desde siempre. Y más adelante tuve mi programa de radio en Radio 1000. Y todo lo que pude hacer a través de la voz, siendo locutor de muchos programas. Y ahora poder hacer cosas a través de los canales de YouTube y a través del podcast. Que por favor sigan el podcast. Ya tenemos podcast tanto en Escorpión Durado con las entrevistas extendidas de los escorpiones al volante. Tengo una totalmente inédita, un podcast con mi esposa que es el mejor podcast del mundo. Donde hablamos de algunas cosas que nos van pasando. Y también de combo con también entrevistas del mundo cinematográfico extendidas. Seguramente en 10 años voy a escuchar estas grabaciones. Voy a ver estos videos y voy a decir, güey, estaba de la fregada, ¿no? Me creía bien chingón y pues no estaba tanto. Pues es lo padre. O sea, las cosas que uno se va topando y las sorpresas que te tiene la vida. No sé dónde voy a estar en 10 años. No sé si voy a estar mejor o voy a estar peor. Pero lo bailado ya nadie me lo quita. Así que si quieres y sueñas algo, hazlo, cabrón. Y si lo logras, chido. Y si no lo logras, te vas a divertir un chingo en el camino. Todas estas grabaciones, todas estas horas y horas. Yo me las pasé súper bien. Era una forma de jugar y de cumplir mis sueños. O de jugar a cumplirlos, por lo menos. Y ahora que me lo topo y lo puedo ver en perspectiva, pues no lo cambio por nada. A ver qué tenemos ahí. Locución de noticias, profesor Felipe Jauregui. Alumno Alejandro Montiel Gutiérrez. 7 de junio del 2003. 22 años. Muy buenas tardes. Bienvenidos a su noticiario con Alex Montiel. Empezaremos con la sección de cultura. Y viajaremos hasta el territorio teutón. La vitivinocultura alemana. Obviamente, o sea, te dan clases y ciertas... En cierto momento del mes, hacían un examen. Hacías tú tu presentación y el profesor escuchaba tu grabación. Y te decía, güey, ¿sabes qué? Estás bien imbécil, cambiarle esto y esto y esto y esto y así te iban afinando. Hicieron 35 minutos en un tramo de aproximadamente 7 kilómetros. La velocidad promedio en que circularon ayer los automovilistas por este tramo osciló entre los 5 y 20 kilómetros por hora, lo que significa que la apertura del distribuidor vial no ha permitido en sus primeras 48 horas de operación desahogar el tráfico vehicular. Año con año se realizan concursos de fotografía periodística y artística. Aquí ya estaba más educada la voz que quiero pensar. Esta es la universidad. Además de un parcimiento con torneos de ajedrez, dominó y los equipos representativos de fútbol, soccer. Yo creo que esto es el 2005, 2004. O sea, yo tengo 23, 24 años. Eso es, estas son las grabaciones que me encontré y que quise compartir con ustedes. Pues desde niño, desde bebé hasta niño, pasando por la adolescencia, la juventud. Y ahora me ven ya más peludito y con hasta canas. Ya me empezaron a salir canas, muchachos. Sí, muchachos, pero bien vividas. Y se los quiero compartir simplemente como morbo, porque no les sirve para otra cosa más que para a lo mejor motivarte. No sé cuántos años tengas, no sé qué es lo que quieras hacer en tu vida, pero mientras nos preste vida a Dios, pues hay que aprovecharlo, cabrón. Hay que rompernos la madre y hay que pasárnosla súper chido con lo que amamos hacer, con la gente que nos gusta compartir. Y a lo mejor haces este tipo de cosas o cualquier cosa, cualquier otra, algo que te llena. No sabemos si lo vas a poder hacer de forma profesional el día de mañana y se convertirá en una historia como de éxito. O nada más pasaste un gran rato y estos recuerdos se quedan para el resto de la vida. Si no me dedicara a esto, lo escucharé y diría, no manches, qué chingón, qué padre me la pasé. Gracias a todos los que me sonsacaron, todos los que me dijeron alguna palabra que me motivaba a seguir adelante para seguir practicando, para seguir estudiando, para seguirme preparando y para darme pretextos de dedicarme a esto que hoy en día puedo disfrutar tanto y que amo tanto. Yo soy Alex Montiel, gracias por seguirme, gracias por tu play, gracias por seguirme también en las redes sociales y compartir este video. Pásenla chido y nos vemos en el cine. Si quieres otro tipo de anecdotario abajo, comenta y dime de qué otra cosa te gustaría que habláramos aquí en este canal. Suscríbete a la verdad. Bye. Chau.